Tengo el honor de anunciarles que el gobierno nacional aprobó el uso por emergencia de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Con orgullo quiero comunicarles que en Panamá seremos uno de los primeros países en recibir y administrar la vacuna contra COVID-19. Esperamos contar con el primer lote de vacunas en el primer trimestre del próximo año. Recibimos la llamada de los altos directivos de Pfizer consultándonos ya si estamos listos para implementar la vacuna y con orgullo comunicamos que estamos listos. Ante la demanda en todo el mundo por la adquisición de la vacuna contra el coronavirus, estar preparados y dispuestos a firmar el acuerdo de adquisición nos ha colocado en una posición ventajosa. Desde hace varias semanas el Ministerio de Salud conformó una mesa de trabajo para la organización y desarrollo del proceso de vacunación en todo el país y para ello se ha determinado cuatro fases. La primera, identificación de quienes serán vacunados, personal de salud, personas de la tercera edad, estamentos de seguridad mayores de 60 años, mientras que la segunda etapa contempla todo lo concerniente a la logística, que incluye traslado, almacenamiento, cadena de frío y distribución. La tercera fase corresponde al proceso de vacunación en sí. Y la cuarta y última corresponde al seguimiento a través de un consultorio virtual que dará respuesta a las preguntas de los vacunados, entre otros. Velaremos porque la vacuna sea eficaz y eficiente. El Ministerio de Salud apuesta por la tecnología, no solo para la colocación, distribución y almacenamiento de las vacunas, sino que a través de un sistema de códigos de barra se podrá determinar dónde, cuándo y a quién se le aplicó la dosis. Información que también quedará registrada en una base de datos. Con el apoyo de la autoridad de innovación gubernamental AIG, el Ministerio de Salud tendrá un registro digital para monitorear los lotes de vacunas, temperatura, distribución y aplicación a nivel nacional, que facilitará el trabajo tanto para el programa ampliado de inmunización como para el ministerio de salud y la caja del seguro social. Ser un hub logístico nos ha dado una gran ventaja.